Y seguimos en el Socialize, soy Captain Melody de Criticólogo y esta vez les traje a Tatito Tales. Yo tengo una pregunta súper importante para preguntarte. ¿Cómo se siente de Minecraft a llegar al Socialize en tarima? Como un sueño hecho en realidad. Yo nunca pensé que mi personaje fuera cuadrado, llegara a ser octagonal y después llegara a ser completito corriendo y todo. A todo fuerte. Full HD, 4K, 60 FPS, como se supone que se grabe. Tú te sentaste un día y dijiste, yo quiero hacer videos de Minecraft para YouTube. ¿Cómo pasó eso? Cuéntame. Yo empecé, te digo la verdad, cuando yo empecé a hacer gaming, yo dije, voy a hacer Minecraft porque es lo más cercano a poder hacer sketches, a poder hacer algo creativo. Así que cogí el personaje de Minecraft y empecé a hacer una historia y yo dije, pues, voy a seguirlo por ahí para abajo porque es la manera más interesante para poder yo contar mi historia. ¿Y cómo jugaste después del Huracán María? Le hice la misma pregunta a Dori, ¿cómo tú hiciste para poder jugar después del Huracán María? Fue complicado porque en el momento cuando Huracán María entra a Puerto Rico, mi canal hizo cabum y empezó a tener videos de 200.000, 500.000 views. Yo no podía parar. Así que empecé a hacer videos, a llamar gente de España, a compañeros míos de España y empecé a decirle, mira, voy a tirar estos videos crudos, sin permiso de ustedes porque no tengo nada para tirar. Entonces los tiré en la autopista cuando estaba pasando, después de pasar el Huracán, me parqueaba en la autopista y empezaba a publicar videos crudos sin nada, sin torneo ni nada. Última pregunta que te hago. ¿Estás listo para esta pregunta? ¿Por qué ese pelo de dos colores? Dime. Modelado, modelado, para acá, para allá. Cuéntanos. El dobletón no sale de que al principio cuando tenía el pelo blanco, yo nadie lo tenía, nadie tenía el pelo blanco. Y de momento llegó lo de Team Rubio y todo el mundo tenía el pelo blanco. Team Rubio, mi gente. Entonces siempre me ha gustado tener un estilo diferente porque me gusta tener mi propia creatividad y mi propio estilo. Que la gente me vea como un tipo raro. Eso que yo dije, voy a ponerme el pelo a mitad negro y mitad blanco. Y ha sido, a gente le ha gustado. En otras palabras, estás diciendo que no importa ser raro, a veces es bueno ser raro. Sí, es buenísimo ser raro porque te saca de esa línea donde te sientes igual que todo el mundo y estás peleando porque quieres ser igual que la otra persona que está al lado tuyo. Y yo soy que, a mí no me gusta ser así, me gusta que la gente me acepte como soy, como salir al vientre de mami. Así que, ¿tienes algún comment antes de terminar? Uno rápido, por favor. Síganme en todas las redes sociales de Ayuto Teodos, me pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Instagram y hasta en YouTube y PlayStation. Y en Xbox también. Y próximamente voy a tener Switch. O sea, seguimos en el social, mi gente con crítico, luego estén pendientes porque vamos a traerles más cositas. Los veo.